Están listas para el primer momento dramático de la noche. ¿Está usted listo? De estas 89 fabulosas mujeres, solamente 16 van a sobrevivir. Esta primera ronda de eliminación van a competir por ese título que les cambiará la vida de Miss Universal. Ahora, antes de nuestro show, hay un panel separado de jueces que ya las entrevistó en una competencia preliminar. Sus votos con los de los miembros de Miss Universal, su organización, determinaron quién ganó el primer corte. Y de la primera votación de este tipo, ya seleccionó a una mujer. No vamos a decir quién es, pero sí vamos a revelar las 16 primeras. Vamos a hacerlo. El primer lugar de los primeros 16 va para... Francia. Estoy orgullosísima de ver que sí lo logró, quedar entre las últimas 16 finalistas. ¿Quién va a ser la próxima? Vamos a ver. Kosovo. ¡Ay, Kosovo! De hecho, es interesante. En febrero del 2008 vino al país cuando tuvieron por primera vez a Kosovo representante. Imagínense, en cuatro años ya tenemos una finalista de Kosovo. Cada lugar se vuelve más precioso. Por favor, avanza. ¡Colombia! ¡Colombia! ¡Oh, esto es increíble! ¡China! ¡China! ¡Yay! ¡China sí es una de mis favoritas! Imagínense, China desde el 2002 nunca ha podido tener la corona en su universo, pero parece que aquí tiene todas las oportunidades. Llevamos una cuarta parte del camino y solamente quedan 12 lugares de 85 mujeres y todas quieren que las llamen aquí. La siguiente concursante es la señorita Angola. Hola, señorita Angola. Ella está haciendo un sueño realidad. Ella le interesa a todos, como una niña chiquita. Es organizadísima. Pero ella organiza, por ejemplo, juegos y es como guía de las niñas chiquitas en su vecindario. Ahora, el lugar número 6 le pertenece a Australia. ¡Ay, esta niña me encanta! Esta niña realmente en su país ha hecho tantas cosas y están tan orgullosos de ella. Ahora, realmente es sorprendente su belleza. También hay un lugar aquí en esta competencia para... ¡Puerto Rico! ¡Oh, Dios! ¡Uy, Dios! ¡Uy, esto sí es inmenso! Oigan, esos fanáticos de esa gente. Se trajo a todo el país al concurso. Además, está de cumpleaños. ¡Feliz cumpleaños, señorita Puerto Rico! ¡Ay, a ver! Otra, otra semifinalista. ¿Listos? ¡Brasil! 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 ¡Ay, me fascina oír todo el país! ¡Todo el país anfitrión! ¡Enloquecidos con su representante! ¡Brasil! Ya vamos en la mitad del camino. Quedan 81 mujeres. Quedan 8 lugares. Las probabilidades son 10 a 1 contra todas. Y ganándole a las probabilidades, la señorita Holanda, Países Bajos. Sí, la señorita de los Países Bajos. Ella decía, yo solo quisiera estar en las 16, pues bueno, aquí está. Y el 10º lugar es para... El 10º lugar, ¿para quién? ¡USA! ¡Estados Unidos! ¡Uy! Mi país de origen, mi patria. Bueno, Estados Unidos ya ha tenido 7 mis universos. La primera fue en 1954. Ahora tenemos otra concursante y es... ¡Ucrania! ¡Ay, señorita Ucrania! Mírenla, ella es muy deportista. Escribe poemas. No nos quedan sino 5 lugares. La próxima es para Panamá. También adoro a Panamá. Ella fue una de mis primeras, es decir, de mis favoritas desde que llegaron. Ya estuvieron una mis universos en el 2002. El lugar número 13 de la suerte corresponde a... ¡Costa Rica! ¡Costa Rica! ¡Uy! ¿Sabes qué? Tengo que contarte un cuento. Yo esperaba en mis adentros que Costa Rica quedara entre las 16. Ella realmente es linda, es linda. Estoy muy orgullosa de ella. Tantas mujeres y tan poquito espacio que nos queda. El próximo país es... ¡Portugal! Hablando de suerte, esta señorita, Portugal, esta es la primera vez que una concursante, que la votaron ya con anticipación, votaron por ella. Van solamente dos lugares y uno de ellos pertenece a... ¡Filipinas! ¡Mírenla! 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 ¡Ella realmente es divina! ¡Ella no pensó que iba a quedar entre las 16! Ella decía, bueno, yo no sé, de golpe no. Pero mírenla, ahí está. Bueno, aquí solamente nos queda un lugar, 74 mujeres lo quisieron, pero el sitio final de estas 16 finalistas es para... Venezuela. 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 Sí, realmente Venezuela ha sido el segundo país en tener la mayor cantidad de Miss Universos. Así que aquí la tenemos. Aquí están, las 16 más lindas. Felicitaciones a todas ustedes. En algún lugar de este grupo de 16 hermosas mujeres está la nueva Miss Universo. Ay, ha sido realmente un día inolvidable para todas estas concursantes y han llegado de miles, de miles de kilómetros de distancia.